En la legislativa se está trabajando un proyecto que tiene que ver con la protección de los humedales. Uno de ellos también se habló en su momento del Parque Sarmiento. ¿Entra dentro de esta ley? Sí, el Parque Sarmiento es un humedal, por supuesto, y es área protegida y es importante la preservación y el cuidado de los humedales. Dado que antiguamente se pensaba que eran sitios tenebrosos, sitios que no tenían ningún valor y después se revirtió ese pensamiento dado que es todo lo contrario. Son lugares que albergan una alta biodiversidad, tanto de flora como de fauna, lo cual a nosotros, y más en una zona árida, nos trae muchos beneficios. ¿Cómo hacemos los sanjualinos para ayudar a esta recuperación? Más allá de más está decir de cuidado, de no realizar fuegos cercanos a la zona, sino ¿cómo hacemos para cuidar en este momento de recuperación que tiene el parque? Principalmente a las indicaciones que tienen los agentes afectados, los agentes de conservación. Hay una guardia permanente acá en el área protegida. Se pueden hacer visitas y conocer un poco la gente que está interesada en el impacto que tuvo el incendio y también conocer por qué es importante el área protegida y por qué es importante también el Parque Sarmiento. ¿Qué pasó con los caballos que en ese día nosotros venimos y estaban muy afectados o todos esos animales que pudieron luego rescatarse? Muchos de esos animales se pudieron recuperar. Gracias a Dios intervinieron varios veterinarios, tanto de la Secretaría de Ambiente como otros. Trabajaron en colaboración y la verdad que pudieron ayudar a bastantes vecinos del Parque Sarmiento, donde se usaba, para traer a los animales a comer, digamos, a pastar. Y bueno, justamente el día del incendio se vieron afectados. Hay algunos que fallecieron, pero los que pudieron tener heridas, algunos se los pudieron recuperar y hay otros que no. No te sabría decir el número exacto, pero básicamente sé que se recuperaron la mayoría. ¡Gracias!